Hola amigos de Ruta de Viajes, gracias por estar en un video más con nosotros, yo soy Yana y les doy la bienvenida a PONCENTRAL EN TECAMBIO. PONCENTRAL EN TECAMBIO En el Centro Comercial Tecámac Power Center en la carretera México-Pachuca. Y lo encuentras por el área de comida, así se ve la entrada y está este juego afuera. PONCENTRAL abre todos los días de lunes a jueves, el horario es de 12 de la tarde a 8 de la noche, viernes, sábado y domingo, el horario es un poco más inscripido, de 12 de la tarde a 9 de la noche. Hay atracciones para todas las edades, algunas de las más destacadas son la pista de hielo, el boliche y los juegos mecánicos. La entrada general a PONCENTRAL TECAMBIO cuesta 100 pesos y esos 100 pesos son un abono para que lo canjees por atracciones. Aquí el valor de cada una, por ejemplo si decides el boliche solo te alcanzará para eso, pero si decides los juegos mecánicos puedes hacer varios de ellos. Si lo que quieres es hacer la mayoría de atracciones, te recomiendo comprar un brazalete Magic Pass por 299 pesos, ya te incluye pista de hielo, boliche, rappel, tirolesa, golfito y los juegos mecánicos. Ese fue el que nosotros obtuvimos, también hay un brazalete Kids con todo el acceso al área de niños por 199 pesos. A tu llegada verifica los horarios para entrar a la pista de hielo para que no se te pasen. La primera actividad que vamos a hacer es el boliche, nos van a dar 20 tiros a cada quien, venimos en pareja, entonces esta es la pista, pueden también comer algún snack, robar una botana aquí en las nusitas y pues van a pasar un gran rato entre amigos. Aquí en la pantalla podemos ver nuestros turnos y poco a poco los fuimos haciendo, esta es la pista de boliche. Al principio no éramos muy buenos, pero con la práctica mejoramos y lo que sí te puedo garantizar es que es una actividad súper divertida para que vayas con amigos, así que sí está recomendado. También hay mesas de futbolito. Después nos fuimos al golfito en el polo norte que tiene una temática muy padre porque es todo neón, así que mientras intentas hacer los tiros vas a poder ver todas estas figuras con colores neón y se vuelve un poco más atractivo. Ellos te dan las pelotas, el palo de golf y tienes ocho tiros por cada estación, esto para que no se haga demasiada fila y no retrases a otros. También están este tipo de maquinitas y juegos, pero se pagan a parte. Después nos fuimos a los juegos mecánicos, pero debo admitir que este sí está muy fuerte, me di la marea de mi vida y la verdad no lo recomiendo si eres como sensible a este tipo de atracciones. Los niños más pequeños pueden subirse a estas lanchitas. Y también está este yenga gigante donde debo admitir que sí me divertí mucho. El único juego mecánico que no estaba en nuestro paquete fue el de los carritos chocones, así que a este ya no pudimos subirnos. Si te da hambre no te preocupes porque hay toda una zona de comida para que lo hagas, hay diferentes combos que van desde los 129 a los 199 pesos, nosotros nos pedimos este de alitas y hamburguesa. La verdad las alitas estaban deliciosas, creo que podríamos haber esperado un poco más de comida, pero el sabor sí estaba bueno, también la hamburguesa estaba muy rica y llevaron nuestros refrescos. Si compraste el brazalete Kids, debes saber que al fondo hay toda una zona para que los niños más pequeños se diviertan. Hay zonas para pintar, juegos mecánicos, inflables y toda una alberca de pelotas y trampolines, la verdad está divertidísimo y pasarán un gran rato. Aquí también hay una pequeña zona de comida para que puedas comer algo mientras esperas a tus hijos. Incluso puedes rentar un espacio en Foncentral para celebrar el cumpleaños de tus hijos, te dejamos el número ahí en la pantalla para que si te interesa preguntes qué es lo que incluyen sus paquetes. Si te gusta realizar actividad física, seguramente una de tus atracciones favoritas será este muro para escalar. Foncentral también tiene una pista de hielo, lo cual es un atractivo para muchos de los visitantes. Ustedes pueden venir, pedir sus patines y entrar a la pista de hielo o también pueden solicitar una clase con un instructor. La clase para una persona cuesta 60 pesos y dura 30 minutos. Si son dos personas en el grupo, pagan 50 pesos cada uno. Temen un poco meterse a la pista de hielo, también hay andaderas que cuestan 49 pesos por 30 minutos de renta. Te recomiendo que vengas vestido con ropa deportiva para realizar las actividades. Vente con tenis, ponen un pantalón que está un poquito más elástico para que pueda realizar todos sin problemas. Después nos subimos a la tirolesa, está cortita pero muy divertida y esta actividad sí la incluía en nuestro brazalete. Como última actividad nos subimos a este juego, la verdad la caída está leve y es apto para toda la familia. Bueno amigos, pues ya terminamos nuestro día en Faustia Central. La verdad es un muy buen centro de entretenimiento. Si ustedes vienen en familia, hay actividades para los más pequeños, también hay boliche, que eso seguramente va a ser una de esas actividades favoritas, hay pista de hielo. Entonces de verdad hay actividades como para todo tipo de personalidades también y si viven cerca de aquí de Tecámar, les va a quedar perfecto. Un par de recomendaciones. Faustia Central abre todos los días, entonces seguramente entre semana van a encontrar menos gente y va a ser muy rápido estar cambiando entre las atracciones. Si vienen el fin de semana, les recomiendo llegar temprano y hacer primero el boliche porque lo que vimos es que es la actividad que más se llena. También para la pista de hielo hay ciertos horarios, así que también pueden acercarse a preguntar cuáles son los horarios que tienen para que se presenten cuando ya vaya a iniciar ese turno. Gracias por acompañarnos de viaje, espero que este video les haya sido útil, les haya gustado. Si les gustó comentenlo, suscríbanse al canal y recuerden que también ya pueden apoyarnos con un donativo para que podamos seguir haciendo videos en el botón de gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.